Ya no está su socio, ya no está su socio largo, ya no está su socio largo, ya no está su socio largo, así que... Mire, ahí viene el bombazo, el personal no puede inscribir y todo lo que yo escucho, no, no puede inscribir, no puede jugar y todo, pero si puede recibir dinero, un millón y medio de dólares, Pachuca paga por... Bayron Castillo. ¿Y qué se hace con ese dinero? El jugador Jan El Corozo y el jugador Trindade, cuyos derechos federativos son de Pachuca, Barcelona arregla lo económico, arregla lo económico y se queda con el 50% de los derechos deportivos del pase de Jan El Corozo y del pase de Trindade, eso se dio esta tarde, de manera ya oficial, oficial, con la actual directiva. Había dejado el magistrado Alfaro Moreno vendidos los puentes, pero todavía la gente se preguntaba, ¿y ahora por Bayron no van a pagar el dinero? Todo eso se escuchaba, no, antes tiene que devolver la plata, no, Pachuca pagó todo el pase de Bayron, lo que restaba un millón y medio de dólares. Se reparte la mitad, el 50% del pase de Trindade y el 50% del pase de Jan El Corozo. Barcelona tiene el 50% de ambos jugadores y el arreglo económico, lo que siempre les digo, los bonos, las primas, los premios, todo eso se hace cargo Barcelona y eso no hay ningún drama. Si mañana Trindade o Jan El Corozo, el equipo mexicano del Pachuca los coloca afuera o en el mismo fútbol mexicano, Barcelona está ganando el 50%, el 50% que le corresponde a esos pases. En medio de esta turbamulta y todo este ciclón, por ahí aparece algo que brilla, un millón y medio de dólares que no es desperdiciado bajo ningún concepto. Significa de que Barcelona a través de canje, como en la época del feudalismo, tiene dos buenos jugadores, tanto Jesús Trindade como Jan El Corozo. Buenas noticias. Ya mismo continuo, es una buena... Sí, déjame... Déjame...